Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea, nada fácil Porque tú eres única Convences a mi corazón que te ame por completo Conquista escaparte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que bebe del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar cada vez que me ve Si me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricias tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de bien Ya sé sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser Tú eres como el agua clara que bebe del cielo Caminando de la mano Caminando de la mano Eres mi razón de ser Eres mi razón de ser Yo me contribution a esta tierra Eres mi razón de ser El agua clara De lo que se trata No apare enitarianhor